En este inicio del noveno mes del segundo año de esta segunda década del siglo 21 el ámbito nacional en tierra azteca está que arde con tanta información relevante comenzamos con el que de nombre fue el tercer informe del presidente López Obrador pero que en la práctica fue el ya no sé qué número de tantos que han sido sin embargo de él nada que comentar lo de siempre con López Obrador todo va genial así le resumo la hora y cacho de lectura de los dichosos resultados de la 4T la economía inmejorable la delincuencia abatida la corrupción desterrada de las almas de los mexas y el manejo de la pandemia inigualable en fin aquí en México para el presidente López Obrador ya amarramos a los perros con longaniza y recogemos el dinero tirado de las calles lástima que a mí no me ha tocado ver tanto avance y progreso ojalá que ya me llegue la 4T también por su parte el presidente durante esta segunda mitad de su mandato apunta a reformar el INE y el tribunal electoral del poder judicial de la federación los alarmistas aseguran e intentará desmantelar estos organismos y quedarse él solo con el papel de juez y jurado en las elecciones los aplaudidores dicen que reformará de fondo las instituciones y eliminará la corrupción y los excesos a ver qué pasa sin embargo otro de los objetivos del presidente durante sus últimos tres años de gobierno será el de quitarle presupuesto a los partidos políticos que tan solo durante este año 2021 recibieron 7 mil 159 millones de pesos del dinero de nuestros impuestos una iniciativa que muchos ciudadanos aplaudimos y esperamos que se concrete sin contratiempos mientras tanto este martes comenzó en Iztapalapa la repartición del gas del bienestar pero sólo serán unos cuantos camioncitos que repartieron algo así como dos mil tanques que cabe mencionar no se acabaron además los tanques del bienestar se venden el de 20 kilos en 400 y en 600 el de 30 kilos y ya salió información de que al menos hay otras cuatro empresas que operan en la zona que venden su gas más barato otro tema sobre el que la 4t avanza lento pero seguro es la tenaza que poco a poco se ha ido cerrando alrededor del expresidente peña nieto y de su círculo más cercano este miércoles 1 de septiembre surgió la noticia a nivel nacional de que ya hay una acusación de la fiscalía general de la república contra enrique peña nieto y luis videgaray por supuestamente haber recibido un soborno de nada más y nada menos seis milloncitos de dólares por alguna de las tranzas de odebrecht a ver si ahora sí les cae la voladora que les vienen prometiendo desde el 2018 para el sistema de noticias de tv libertad con imágenes de ulises vergara héctor almaguer